Cuando pone los dedos sobre la cabeza de una persona, ¿qué es lo que está pasando ahí? Guau, Padrón. Cada persona tiene un mundo, ¿no? Tenemos como una capa energética y somos seres energéticos. Entonces tenemos un cuerpo y somos seres infinitos. Nuestro cuerpo habita nuestro ser infinito. Entonces cuando nosotros elegimos venir a esta realidad, empezamos a vivir experiencias ya sea de nosotros o también tomamos experiencias porque desde que estamos en el vientre materno es de nuestra mamá. Ya tenemos información, ¿no? Nuestras células empiezan a tener información de nuestra mamá, de nuestros ancestros, porque ahí energéticamente pues venimos de la energía. Nuestro cuerpo se forma de la energía de mamá y papá. Pero de ahí viene toda una estructura también, ¿no? Abuelos, todo donde estamos cargados de información. Más aparte llegamos a este mundo y empezamos a tener experiencias de las cuales vamos tomando puntos de vista, ¿no? Si para mi mamá era muy complicado relacionarse con su cuerpo y todo el tiempo tenía esta necesidad de estar a dieta y juzgándolo y todo, a lo mejor como hija yo pude haber aprendido que el cuerpo se trata así, ¿no? Desde una forma de estarlo juzgando, de estarlo como limitándose en ciertas cosas para que se vea de alguna forma. Y ahí yo lo normalizo porque es algo que yo aprendí, ¿no? Entonces vamos creciendo por la vida siendo como... mimetizamos muchas acciones de la gente porque aprendimos de esta forma. Nosotros como seres humanos aprendemos mediante la observación. Y se nos olvida mucho lo que sí somos y lo que sí sabemos. Porque es como, ok, y a veces, ¿cuántas veces estás en sentido erróneo? Porque tú decís, ay, yo creía que las cosas se hacían de esa forma y tú tenías, o sea, tú sabías, tú percibías y sabías que esa era la forma, pero te dijeron que no, eso estaba equivocado y se tenía que hacer de esta forma. Estabas alineando a cosas y la vida se te empieza a hacer un poco más complicada. Es la relación contigo, con tu ser, con tu cuerpo, con tus ancestros, con tus papás, con la familia, con los amigos. Empiezan a hacerse energías sólidas que te impiden realmente ser tú y tener facilidad con las cosas porque venimos aquí a gozar, a tener facilidad, a divertirnos. Y hablo desde esta parte de como seres que somos, venimos a crear, ¿no? Venimos a hacer esta magia, como este podcast, ¿no? Se fue de la creación y cuánto disfrutas tú hacer este podcast y todo se te va facilitando porque esa es la energía. Pero cuando tenemos estos bloques, entonces vamos creando dificultades, ya sea con el dinero, con el cuerpo, con la pareja, con las relaciones, entonces nuestra vida se vuelve más sólida. Entonces también el cuerpo se enferma, o tenemos temas con el dinero, o tenemos temas con las relaciones. Y cuando una persona viene a una sesión de barras y recibe, son 32 puntos que tenemos, son combinaciones de puntos que Gary Douglas canalizó, fue a través de una canalización de un ser de luz, de más conocimiento, en el que le dictó cómo eran las combinaciones y cada que tú tocas esos puntos, se libera la energía en la persona, pero también en la persona que está dando. O sea, eso es una liberación mutua. Entonces, ¿qué pasa en una sesión de barras? Cada persona puede tener una experiencia totalmente diferente. Hay personas que terminan una sesión de barras y de repente salen y tienen trabajo, ¿no? Y es como, wow, llevaba años queriendo buscar un trabajo y después de una sesión de barras se me abrió la conciencia y, bueno, porque me habría recibido, entonces me están llamando a un trabajo. O también después de una sesión de barras, puedes también tener conciencia, porque eso es algo súper lindo, Pedro. Cuando estamos siendo seres inconscientes, tomamos decisiones inconscientes que nos crean más inconsciencia, ¿no? El trato con nuestro cuerpo, el trato con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestra forma de ser al mundo, a veces nos acostumbramos a ser de esa forma. Y cuando vas a una terapia de access, empiezas a hacer conciencia de tu inconsciencia. Entonces ahí tienes tú el poder de cambiar. Ok, sí, y eso es importante que lo menciones, que también las personas, de acuerdo a la experiencia, bueno, de acuerdo a cada persona, al momento de vida que esté pasando, a la necesidad también que tenga, ¿no? O sea, puede haber este asalto de conciencia o este darse cuenta en esta experiencia, pues es una experiencia energética, ¿no? La que sucede en access con, digamos, con la manera de ubicar o ir, digamos que, ¿cómo decirlo? Como destrabando esos puntos, esos 32 puntos, para que la persona pueda entonces tener esa imagen o esa idea mucho más clara y pueda entonces tomarla en su vida y hacer algo que posiblemente le pida o posiblemente no, ¿no? O sea, pero sí hay un, también hay esa posibilidad de ese darse cuenta, de esa imagen que le pueda venir a la gente y decir, ok, date cuenta de esto, ¿no? O sea, también. Sí, y hay algo que cuenta Dane Heer, Dane Heer es el cofundador de Access, y él estaba, él cuenta esta historia que le pasó, que él estaba queriendo cambiar su vida, él estaba siendo quiropráctico y era de que yo ya quiero cambiar mi vida porque mi vida no funciona y si no funciona, pues ya en seis meses yo ya no elijo estar aquí. Y él decía que tomaba muchos cursos y de autoestima y de conciencia y todo este tema, pero que no veía un cambio. Y entonces hacía preguntas y de repente era de, barras de access, barras de access, decía, ay, no, no, no. Hasta que se dio la oportunidad de tomar una sesión, decía, yo no sé qué pasó ese día, salí y me devolvieron las ganas de vivir. Y yo te puedo decir, Pedro, que tengo pacientes que llegaban a mi consulta con esta idea de ya no quiero vivir, con años de depresión, donde su forma de vida era somatizar enfermedades y hoy por hoy, bueno, hay pacientes que yo veo que han transformado su vida porque ellos lo han elegido, porque también es una elección, porque toman conciencia y entonces empiezan a soltar puntos de vista, entonces soltar muchas, muchas cosas y empiezan a tomar una elección de crear una vida mucho más grandiosa. ¿No? Entonces es como se va abriendo la energía, o sea, toda la pesadez que había, toda esa contracción que hay energéticamente que se vuelve como pensamientos, sentimientos, emociones, empieza a haber una liberación en todo tu campo energético. Entonces empiezas a ser más tú. Entonces como siendo tú eres un ser súper poderoso y que siendo tú puedes elegir muchas cosas y ya no eres víctima de esta realidad. Utilizas la realidad a tu favor para crear y gozar en este mundo. ¡Gracias!